Mal, muy mal. Cada una hora, todo, por ahí. Llegás tardísimo a la casa, después salí y trabaja. ¿Los refuerzos funcionan? Ay, no, más o menos. No muy bien tampoco. ¿No dan abasto? No. No. Y ahí pasa uno cada una hora y pasan llenísimo. Llenísimo. Y no te quieren alzar. Yo ayer me tuve que venir haciendo dedos. Ahora no sé. Voy a ir en el local y después, bueno, fuimos. Todo un trastorno, ¿no? Sí. Es costumbre eso. Lo paga el uso y es eso. Hay veces que esperas hora, hora y media el colectivo. ¿Los refuerzos no compensan? No, no, porque el único que anda es el fono busco. El fono y pasan llenos. Acá te tenés que ir a la terminal, la toma un colectivo. Imposible cumplir con horarios, ¿no? Sí, tenés que salir una hora, hora y media antes para poder llegar a horario. ¿Cuánto hace que vienen así? Y hace esto desde un mes, dos meses atrás que vienen con problemas y la continuidad no tenés horario directamente para tomar un coche. Hace rato que estoy, pero cada vez que pasan, pasan todos llenos. ¿No levantan gente? No. No, no, no. No, no, porque los fonos que pasan, una vez que se llenan ya no alzan, así que a esta altura ya no hay chance. ¿Qué vas a hacer? Si alguien espera. No queda otro. Y no me queda otro. Imposible llegar a horario. Sí, imposible. Y la vuelta es peor. Ahí viene un fono busco. Ni me gasto, la verdad no. ¿Ves? ¿Esto es lo que ocurre habitualmente? Sí, siempre. ¿Ni te paraste? Nada. Hay veces que la gente va a se poner en la parada y yo vengo y me siento, nada más. Porque sé que el colectivo hasta la altura del tramo viene todo lleno. Nada, pero no renega. Yo demasiado reniego a la vuelta. Está complicado, el refuerzo hay, pero la gente tiene un poquito de paciencia que está saliendo en todo el mundo. ¿Hay personas que esperan más de una hora en la parada, hora y media, dos horas, puede ser? Es complicado el tema, no es fácil.